Hola chicos, yo soy Vani y bienvenidos a un nuevo video Me estaré haciendo las cejas de negro, quiero porque lo necesito Vi este TikTok, que utilizaban una cuchara para hacer este make-up que queda súper hermoso Así que yo también lo quise intentar Utilicé un corrector de Huda y estaré utilizando esta cuchara que encontré en mi casa Estaré utilizando este color verde como azulado Tomo la cuchara y la estaré posicionando de esta forma en mi párpado Sin despegarla de él y colocando a toquecitos el producto Para conseguir así el corte que deseamos Pueden colocarle los colores que ustedes quieran Solamente estaré utilizando esta sombra Cominamos cuidadosamente nuestra sombra Al principio tenía mis dudas de si iba a quedar bien Pero miren como quedó, quedó hermoso Y ahora con el mango de la cuchara Estaré haciendo un delineado con la sombra verde Ustedes ya saben otro tip para hacer sus delineados Utilicen una cuchara y miren como queda de precioso Estaré ocupando este glitter de formitas Tiene gotitas, huesitos y también unos corazoncitos Que se ve muy hermoso Lo eché en mitad de mi párpado Así como ven aquí No se pegaban muy fácil así que le trabajé bastante Y lo hace ver muy elegante Así que me gustó Estaré ocupando la base habitual La difumino con una esponja previamente mojada Después apliqué el mismo corrector de Huda Beauty Que apliqué en mi párpado Y lo difumine Aunque ustedes no vieron eso Este polvo suelto de Ruby Rose Sello todo la base y el corrector Utilicé el contorno del polvo que habitualmente uso Hice lo mismo en la otra parte de mi cara Estaré utilizando este iluminador Se ve muy precioso Ya me encanté con él El rubor Estaré utilizando este labial en barra de Sammy Me encrespo mis pestañas de esta forma Tip para limpiar el rímel que regaron en su make up Es dejándolo secar y con la brochita de peinar las cejas Lo limpian y listo Bueno este es el resultado final del make up Hecho con una cuchara Espero les haya gustado tanto como a mí No olviden dejar su like y compartir Gracias ¡Gracias!